y este saludo se va Nosotros lo vamos a banquizar como la cumbia Monce Ese tema se lo vamos a dedicar para toda mi banda de Toluca Un tema de ese pueblo, del pueblo, los chupitones Y hoy, la cumbia Monce Por parte del sabroso de Toluca Siempre y sencillamente Disco móvil intensidad Y este saludo se va hasta Toluquita la Bella para Monce Yair Martínez La chica de la salsa ¡Ándale! ¡Ahí va! ¡Obvia Monce! Para Monce Yair Y la familia Martínez ¡Asacina Cantipi! ¡Un saludo! Para el mundo y este disco móvil intensidad Dice Una cabeza Una gorra En mi cuello Con rosalos Salida intensidad Somos los aferrados Ya llegó Ya llegó Mi gente de Escaboca Hoy venimos a apoyar Al chingón Del barrio peruano ¡Vanis Bosco! ¡Ya llegó el sol! ¡Parnes! ¡El viejita! ¡Siempre con papá! ¡Ya llegó papá! ¡El sabroso de Toluca! ¡Vanos acompañan! ¡Hermosísimos! ¡Wendy! ¡Hola gente de Nesa! ¡La reina del rock and roll! ¡Roll! ¡Roll! ¡Le dejó marcado el beso! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Hombia! ¡Hombia! ¡Llegó la organización! ¡Número uno! ¡Y a Tarasquillo! ¡El barrio peruano! ¡Con la organización! ¡Juniors! ¡Para Oscar Ruiz! ¡Debo Carlos Juanito! ¡Angelito Intensidad! ¡Para el pollo! ¡José Fernando! ¡Todos los juniors! ¡Y a Tarasquillo! ¡Siempre con el número uno de... Desde el barrio peruano a Tarasquillo Toluca ¡Y a Tarasquillo Toluca! ¡Y a Tarasquillo! ¡Número uno! ¡Y a Tarasquillo! ¡Arganización! ¡Disco móvil intensidad! ¡Hombia Monse! ¡Chale! ¡Y este saludo se va hasta Toluca la Bella! ¡Para Monse Yair Martínez! ¡La chica de la salsa! ¡Cum-cum-cum-cum-cum-cumbia! ¡Ándale! ¡Vaya hermanito! ¡Vaya hermanito! ¡No quieres el machinón! ¡Cuando música sonidera! ¡Ándame mi saludo! ¡Un procesador! ¡Vaya hermanito! ¡La perdición callejera! ¡Los machinones! ¡Aquí en donde sean! ¡Para ese chute! ¡El chon-chon! ¡Ya llego la esponja! ¡Con los gomas en el gabacho! ¡Siempre por siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Disco móvil intensidad! ¡Llego la organización! ¡Partición! ¡Para que quiera! ¡Toda mi gente! ¡Oha mantra! ¡Disco móvil intensidad! Desde el barrio peruano a Tarasquillo, Toluca Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar Cumbia Monse El chale compadre Pifa Es Isla Huaca, Barrio 7 Hoy nos acompaña El sabroso de Toluca Hermosa güey de qué Oye Ritmo Vamos a bailar Ándale Bregando y jalando Jalando y brincando Venga tu ritmo Vala iguas Esta noche para Organización Niños y tufos De pesada Disco móvil intensidad Cumbia Cumbia Oye Ahí va Ahí va Y desde el barrio peruano a Tarasquillo, Toluca Iremos por una Sola razón Apoyar Armando intensidad Hoy de corazón Y hoy llegó la organización Mundo Hoy, mañana y siempre Disco móvil intensidad Me pido de favor a la banda Háganse hacia atrás Me van a tirar la cabina Solo para los monquiquis Hola gente de Cazulco Me llegó el Chorromal Mi niño el Quisifor Solo para los mentores Ríos palomales Hola gente de Ocoyocan Para las chicas sexys Maniáticas Hola gente de Ocoyocan Hola gente de Ocoyocan Hoy, mañana y siempre Disco móvil intensidad Con esa voz bonita Con esa voz a perrona Vieron que me mates mi sabor Al ti Por todo el corazón Para mi hermosa Belén Que llegó mi gente Al Mologe de Juárez Siempre contigo Ya llegó papá Y con móvil intensidad Y grándose la libertad Hoy contigo hermano Hoy te venimos a apoyar Bandas cachorras Hoy mañana y siempre Y sabroso de Toluca Uno, dos y tres Tres o sin quiero Amo tú hermano Amo tú Nicolo Siempre intensidad Todo el barrio peruano Armandito Muy bonito Tomas Y nació a Tapia Y nació a Clipete Y a la gente de Capulau Ok Ya llegó papá Armando intensidad Hoy mi amor No se pasa No se pasa Juanse Yair Martínez Martínez La chica de la salsa Asasina Gante B Hoy y siempre Hoy y siempre Hoy y siempre El sabroso de Toluca Tres o sin tener Ya llegó Primera No se pasa No se pasa Si, también gió Te reto No se paura